Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Nifra Spin No Limit para dispositivos Android Demoré un poquito en abrir esto porque tres tristes tigres Anoche cuando llegué a casa, oye tengo que terminarles las historias de la puerta Anoche cuando llegué a casa tenía como 40% de carga el teléfono Y... Perdón Hubo una tormentita aquí en mi provincia, pues en Chiriquí Aquí se le llama provincia, en muchos países se le llama distrito a las provincias principales Y la verdad es que se fue la electricidad No sé a qué hora regresó porque yo me dormí como a las 9 de la noche No, eran como a las 10 de la noche En realidad me había dormido antes pero me desperté a esa hora de nuevo Y a esa hora todavía no había luz Así que al final decidí ya dormirme completamente La verdad es que a mí se me desbloquea A mí se me desbloquean los días A las 11 y media de la noche Lo hice así por cuestión de que yo sé que Seguramente estoy Perdón, a esa hora en casa Y puedo jugar tranquilamente Entonces, como me acosté a las 10 de la noche nuevamente Obviamente no me quedé esperando hasta... Y bueno, el teléfono ya se me había descargado de las 8 de la noche Ok Entonces, no pude grabar Y me acabo de despertar hace un ratito Son las 2 de la mañana Y bueno, como hay que adelantar esto Ya ahorita nuevamente me vuelvo a acostar a dormir Voy cargando tickets de aquí a que me despierto Así que tendré los siguientes tickets Para terminar el día 3 Entonces, el cuento de la puerta Ok Cuando... Antes de salir de la casa No recuerdo si quedé ahí Me di cuenta de que... De que necesitaba un paraguas Porque últimamente en Panamá Para estos meses siempre, siempre llueve Y por... Recuerden que yo les he dicho que no tengo vehículos Cuando tenga vehículos tal vez me dejé Porque por un caritán Pero creo que siempre he dicho que Cuando tengo un vehículo Hay que cargar un paraguas En el vehículo, ¿no? Al final Cuando regresé Porque yo iba saliendo a la casa Regresé a buscar el paraguas Y toqué la puerta La bendita puerta estaba cerrada Por algún motivo se le colocó seguro Sin darme cuenta Yo me fui a visitar a mi novia A la elfa Ustedes saben quién es la elfa Y... Bueno Cuando regresé Venía ya con el pensamiento De que cómo carajos Abro la puerta Y... Resulta ser que al final Eh... Ya yo había hecho anteriormente Ya... Una vez a la elfa Ok Ah, qué mal Ok Una vez a la elfa Hace mucho tiempo Se le quedó Se le cerró La puerta De la habitación principal Que es donde yo duermo Porque la habitación Que se cerró Fue una Una de las otras habitaciones Y ese día Me escribió Y me dice Se me cerró la puerta A lo mejor ¿Qué se hace? Cuando yo regreso Le digo yo Eh... Ella dio, dio, dio Y con un cuchillo Pudo abrir la puerta Lo golpeé un poquito El marco Pero a mí no me importa eso Dice que ella pensaba Que yo me iba a cabrear Me iba a molestar Yo le digo No, normal Eso lo pasa a cualquiera A mí se me ha quedado La llave y un carro adentro Y créanme Que no es nada satisfactorio Sentir eso Esa es otra historia Que le voy a echar A ver si me acuerdo Les voy a contar En el siguiente día O en el siguiente bloque Bueno, al final Intenté con un cuchillo Como tres veces Pero hacía una pausa Porque me estaba enojando Y me dolía la cabeza demasiado Un saludo a mi amigo Yair No recuerdo tu apellido Yair se me olvidó Y no recuerdo De qué país eres Pero un abrazo Campeón Casualmente En ese momento Me puse a revisar El inbox Del Instagram O el directo Por donde ustedes Me escriben Y le conté a Yair Que tenía ese problema Ya había intentado Como tres veces Con un cuchillo Te llamaba Perdona Estoy bostezando Y Ok Al final Que les digo Yo sé que con una tarjeta También es bastante fácil Aunque Mi puerta Yo les voy a poner Una foto en Instagram Para que la vean A todo aquel Que me sigue en Instagram Y Mi puerta Tiene Una Tiene una Es como una pequeña seguridad Pero sé que Con una tarjeta Se me ocurrió A la cabecita Una tarjeta Meterle Un tipo Una tarjeta Pero Yo de a mano En mi cartera Solo tenía Mi identificación Mi licencia De conducir Y Las tarjetas Que utilizo Donde cobro dinero Y obviamente No quería utilizar Absolutamente Nada de eso Porque se podían quebrar Y obviamente No puedo quebrar Nada de eso Y bueno Me quedé pensando Rayos Estaban Estaban todas las puertas De los cuartos Cerradas Y no había Donde conseguir Algo Que pareciera Una tarjeta Porque yo tengo Tarjetas viejas Que no uso Aquí en la habitación Principal Pero la habitación Principal También estaba cerrada Bueno Se me ocurrió Que en la cartera Donde guardo El dinero Tenía algo Que era como Un carnet Bueno Lo sé Y bingo La puerta abrió Qué felicidad Porque ya me estaba Estresando Y yo me decía Bueno Ni modo ¿Será que voy a tener Que dormir en la sala? Pues algo por el estilo Pero obviamente No es lo mismo No es lo mismo Dormir en la sala Dormir en la cama De uno O en la habitación De uno Porque yo en la sala No tengo ni siquiera Televisión Porque A veces lo que hago Cuando grabo O mientras edito El video O algo Pongo música Y bueno Me pongo a escuchar música Mientras que dejo Que cargue La edición Del video Mientras que se sube Y todo eso Obviamente En la sala No tengo nada De eso Y bueno Esa fue Mi Odisea Mi odisea De Homero Con la bendita puerta Señores En el día 3 Ya sucede algo Tenemos Carreras repetibles Mi mejor consejo Dos Se pueden ganar Y la tercera Se puede farmear Depende de como ustedes La vean Así que Voy a hacer una pequeña pausa Mientras que Tengo Miren Comienzo con 53 mil De crédito Claro Tengo que comenzar A gastar Oye Colocaron de nuevo El Bugatti En los contenedores premium Que cool Aunque ahorita Tenemos Es promoción Del Hot Wheel Gacela Miren Para todo aquel que se pregunte Esto aparece cuando Han ganado el auto Y en las actualizaciones Nos ponen Esto se le llama Carreras repetibles En el premio De la carrera repetible Eso Riquísimo Nos van a salir Planos De este auto En especial Si tenemos La suerte De adivinar Donde va a salir El plano Simple y sencillo Señores Se lo quedan Y pueden subir De fase el auto Ese es un auto Que sinceramente Es de un desafío Lo pueden buscar Aquí en el canal Pueden poner el nombre Que se llama Hot Wheel Gacela Bueno No fue eso Pero no importa Esa pieza También es súper necesaria Un poco escasa Yo la verdad Es que nunca Lo he usado En rivales Creo que si lo he utilizado Pero como es En la división De piloto No le subió El nivel En verdad Como debo Y bueno Ahí está abandonado Desde que lo gané La primera vez Eso Riquísimo Muy bien Ya llevo Dos de cincuenta Y algo Y se los voy a mostrar Para que lo vean Bueno Ya esto acá lo hice Disculpen Déjenme ver Hoy Y hoy es Jueves Señores Jueves De crédito Hay que ganarse Esos setenta y cinco mil De crédito Súper Súper Necesario Señores Se los voy a enseñar Para que lo vean Para que lo vean Perdón Hot Wheel Gacela Es un súper rayos Aquí está Mírense Que desde que lo gané No le he instalado nada Eso sí Está en fase siete Y bueno Necesitamos Ahorita mismo Cincuenta y algo De planos Para poder llevarlo Al máximo Tiene un diseño Muy bueno Bastante raro El carrito Obviamente Ustedes saben Que es versión Hot Wheel Aquí como lo pueden ver Y bueno Es una máquina Ahí Digna de ganarse Así que Ah ve Y por cierto Señores Acabo de ver Algo ahorita Que habría el juego Piezas Legendarias Y piezas Black Edition Qué lástima Que no tengo suficiente oro Porque me han encantado Comprar piezas De un hiper O de un súper O un deportivo Esas piezas Que ustedes ven ahí Señores Si tienen lingotes De oro Estas principalmente Cómpran Si tienen lingotes Las legendarias No sé A mí como que No me llaman Tanto la atención Porque siento que Se pueden comprar Mejor con chatarra Esas piezas Que ustedes están viendo Allá Son estas mismas Piezas Que les voy a mostrar Acá Esas piezas Negritas Que ustedes ven ahí ¿Y de qué sirven Esas piezas Campeones? Esas piezas Se le colocan A los autos Que son Ocho estrellas Si ustedes me preguntan A mi junior ¿Cuál es mi mejor consejo Para comprar una pieza? Simple y sencillo El auto que tengan Con más planos Son estas piezas Que ven aquí Cuando ustedes Esa pieza la compran Y nada más Instalársela al auto Y listo Miren Por lo menos esta semana En rivales clandestinos Hay que usar Hay que usar esta belleza Yo le tengo Tres piezas Black Edition A este señor A pesar de que Él está en fase 7 Eso sí Ojo con algo Y oído Para poder instalarle La pieza al auto Tiene que estar En 8 estrellas Ejemplo Yo tengo una pieza De aquí Y si pueden ver No se la puedo instalar ¿Por qué? Porque el auto Tiene que estar A 8 estrellas Completo Así que también Tienen que analizar eso O si De repente igual Miren Yo por lo menos Yo tengo esas piezas Esas piezas ahí Aunque Tengo muchos autos A los que quisiera Ponérselas Había pensado En colocárselas En un inicio A este señor Pero no sé Todavía no estoy seguro Porque ya lo puedo Subir a fase 8 De ahí Otro auto Que puede ser Posible Candidato Había pensado En cambiarle Esta pieza A este auto Pero en realidad Me cuesta crédito Hacer el cambio Y No quiero Todavía no lo he analizado Bien Pero bueno Hay varias opciones ¿No? Y de ahí Otro auto Que puede ser Candidato A ver por aquí Por aquí Por aquí Bueno puede ser El 650 Que creo que me faltan Como 10 planos Solamente Para ponérselo A ese auto Que es bastante Es bastante bueno Para utilizarlo En un GR Y bueno De ahí Otro auto Que miren Que de verdad Que me encantaría Trabarle esas piezas Hubiera sido Este auto ¿No? El McLaren 720 Que como muchos saben Fue uno de los desafíos Que perdí O hasta el Superfácil Pero ahí todos los demás Tienen su pieza legendaria Así que si tienen Esa facilidad De comprar Algunas de esas piezas Señores Háganlo Porque ese es Mi otro consejo En que gastar Los lingotes de oro En esas piezas Que te ayudan A llevar un auto Ocho estrellas Al máximo Así de golpe Siempre y cuando Tengan los planos Si no tienen los planos Como les estaba comentando No importa Compren las piezas Guárdenla Y más adelante Y más adelante Cuando tengan un auto Lo complete Sin darse cuenta Porque la idea Esto pasa así señores Buscando planos Poco a poco En las carreras Repetibles Ya sea que de repente Ganen los planos En rivales clandestinos Y así van completando Un auto Hasta llevarlo al máximo Y poder disfrutar De los beneficios A nivel de mecánico En rivales clandestinos Y en las pruebas Pausa Ahí vengo Campeones Y bueno señores Vamos con las siguientes Carreras Vamos a utilizar Un ticket Tengo algo En la tienda Súper importante Miren El desafío pasado Tuve la suerte De haber comprado El kit de motor Y el turbo Y Funcionaron O sea No los repitieron Muy raramente Los kit del turbo Y del motor Los repiten O sea Los dan En el día 7 Casualmente Ahorita Tengo el kit Del motor En la tienda Y vi unas piezas Anteriormente Que la tienda Cuando cambió Y bueno Las compré Con los ojos cerrados Para ir aprovechando Algo Aunque Recuerden siempre Que la primera etapa Del auto Requiere muchas piezas Comunes Después Pido bastantes Piezas En nuestro cuento Y bueno Ahí ustedes Van llevando Una contabilidad De cuantas piezas Necesitan Y todo eso Oigan Este carro Me encanta No sé ustedes Pero A mi me encanta La forma De este auto ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Uy, uy, uy ¿Qué acabo de hacer? Espero que esto No me haga perder La carrera No la quiero perder La verdad Bueno Vamos a aprovechar El derrater No le iba a soltarse Así que Si lo ven Y tienen suficiente crédito Cómprenlo O sea Bueno Si desean Si no Esperen un poquito No lo compren No vayan a seguir Mis malos consejos ¿Por qué? Porque si repite Después van a decir Que el junior Me dijo que lo compraron Pueden comprarlo Pueden no comprarlo Ahí tengo Ok Necesito llegar A 642 A ver Vamos a instalar esto Ah, miren Que bueno Tengo dos piezas aquí 642 Señores En realidad Ahorita me salió Una en la tienda Pero No la voy a poder comprar Porque está por oro Obviamente ¿No? Esto de aquí Buenísimo señores 642 Las piezas del motor Y el turbo Campeones Prestenle mucha atención A esas piezas Que esas piezas Casi no existen El día 7 ¿Sí? Y Ayudan en el perro Un montón ¿Sí? Así que ojito Con eso Necesito llegar A 642 640 Vamos Vamos por acá Señores A instalar Todo lo que he conseguido Por ahí Esa pieza La compré Hace un rato ¿No? Muy bien Dos de aquí Espero que me ayuden Bueno Vamos a ver algo acá Tengo Esto de aquí La verdad es que me hubiera encantado Comprar las otras dos piezas Y voy a comprar esto Con los ojos cerrados Me hubiera encantado Me hubiera encantado Me hubiera encantado comprar Las piezas del motor Y del turbo Pero bueno Toca dijo la loca El kit Como ustedes saben No lo voy a instalar Es como que si no lo tuviera Este el PR Señores Es como que si no Es como que si no lo tuviera Lo quiero comprar Para dejarlo ahí Para no tener que preocuparme Por el más adelante Si no para preocuparme O sea ya sé que lo tengo Y el del turbo Cuando lo vea También lo compro Y en cuanto yo tenga La información de los kits Ok Yo se las voy a publicar En redes sociales Campinas Siempre procuro hacer eso Les digo el PR final Para que estén pendientes A eso Y les digo los kits Que son necesarios Gracias a cualquiera Que me mande la información A mi amigo Drifter A mi amigo SpeedTRML Que son Creadores de contenido También Así que los pueden seguir Drifter Así mismo como suena la palabra D-R-I-F-T-E-R Si lo buscan Le va a salir su canal Sin ningún problema Y el de SpeedTRML También igualito Speed de velocidad En inglés Creo que es SpeedTRML O pueden hacer algo también Yo sé que tal vez Cualquiera que les comente O si ellos logran ver el video Pueden dejar un comentario Aquí ustedes Ok O sea Drifter SpeedTRML Oye mi amigo Brian Pascua También De Colombia Toda la gente de Colombia Ahí miren Creo que Es Drifter Me vas a perdonar Pero Siempre confundo Honduras con El Salvador Yo creo que es Honduras Y SpeedTRML Si es de Argentina Y Brian bueno De Colombia Pura fuerza latina Aquí no Cualquiera de ellos Siempre tienen esos datos Bastante anticipados ¿Quién se va a destener? ¿Tienes hambre o sueño? Sueño creo que es lo que tiene Entonces Vamos a aprovechar algo Oye esta carrera Es repetible Y tiene rebufo Y tiene policía ¿No? Que cool Que cool de verdad Porque todo eso es crédito Señores No puedo chocar Oye Lo iba a chocar Pero oye Tiene roces Uf Delicioso Señores A ver A ver Eso Muy bien Tiene roces Señores Wow Esta carrera Va a estar buenísima Para aprovechar Hasta el día siguiente Así que Con eso Muy bien Yo me llevo a tres A mí me encanta Yo no sé si a ustedes A ustedes le encanta Construir la ley Pero a mí sí Permiso 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 Porque viene el otro Detrás mío ¿No? Ahí se la pude Hacer bien ¿No? Me llevo cuatro policías En el bolsillo Ah bueno Fueron tres No, sí, sí Cuatro policías Imagínense Mil de crédito Señores Por derribar Esos mil Esos cuatro policías Así que se derriban Otro más Ya ustedes saben No Todo es crédito Señores Todo es crédito No, no los perdimos Me eché cuatro Al bolsillo Sí Ok Miren Con esa carrera anterior En realidad No veo El por qué Dejar otra carrera Pendiente Voy a jugar Esta carrera A ver Y les digo Si la dejo Pendiente O si la gano Ya eso Queda decisión De ustedes Pero la carrera anterior Pueden farmearla De lo mejor Sí De verdad que sí Ok Recuerden que la salida Perfecta Es crédito También señores Todo eso ayuda Todo 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 Me van a oír repetir En todos los desafíos Que vengan Lo mismo Pero bueno No Yo creo que esto Esto sí lo voy a ganar Sí Porque Es contrarreloj Nada más Hay derrape Bueno Ahí viene un roce Uno Lo acabo de perder Allá va otro No, no Sí lo voy a ganar No vale la pena Que la dejen Sin ganarla Bueno Ahí viene un roce Pero tenía que arriesgar A chocarme Vámonos de frente No Esto no vale la pena Esta no vale la pena Quedarse Así que Quien quiera Dejarla La deja Quien quiera ganarla La gana Sí Miren Me queda un ticket Y ese ticket Lo voy a usar Para mostrarles Lo que les comentaba Sí Ok De aquí pasamos Al capítulo Bueno Hay que esperar Que el capítulo 4 Se desbloquee No importa Tenemos exactamente 16 horas Señores 16 horas Para hacer esto Sí Entonces Miren Recuerden que la idea Es Que estas carreras De las tres oportunidades Que tenemos Podemos usar Ganar dos Y dejar una pendiente Sí Hasta cuando se Lo que es la siguiente Vamos a intentar Ver No recuerdo Si tenía Bueno 13.000 14.000 Creo que tenía 15.000 Hace un ratito Acá Eso Uno Voy a intentar Derribar A ver A ver A ver Uy Uy Bueno ahí me llevo Dos Pero esto es Un problemita Porque Ahora mi pequeño Contrincante Se fue Y yo no debo Chocar Ningún otro policía Bueno Sí Se va a ir Súper lejos Sí Sí Porque ahí demoré Es que El segundo policía No lo iba a chocar Pero ya se vaya A meter al frente Aunque ya En este momento Preferiría mil veces Chocarlos a todos En realidad Pero cuidado Con el auto Así que el auto Se puede destruir Sí Y no es lo que queremos Pero igual Esto es como que Si Obligadamente Yo quisiera perder La carrera Obligadamente Pensé que se iba a pegar Ahí al lado mío Pero resulta ser Que se fue Y eso tampoco No quiso No quiso No quiso dejar Darse un besito Sí Tienen que tener cuidado Miren Creo que fueron Casi Casi Tres mil Creo Y si se hace rebufo De una buena manera Se consigue Muchos más Señores Así que Gracias Siempre por todo Su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte De esta pequeña Programa familia Ánimo señores Que poco a poco Si se puede Nos vemos En el día 4 No se olviden De hacer sus tareas diarias Yo creo que aquí Están casi todas hechas Es más Vamos a cobrarlas Ya sé que no me tengo Que preocupar por eso Tareas diarias Señores Tareas diarias Esa tareita ahí Nunca me gusta Pero bueno Toca Dijo la loca Son los mejores campeones Saludos